Fuente de Aguno con más de la marcha de los transportistas. Así es, Anabel, amigos de Venezolana de Televisión, acaba de llegar el presidente de la República, Nicolás Maduro, a esta gran movilización de los transportistas. El presidente obrerista, el presidente transportista, ha acompañado esta movilización y llega al punto final, ubicado acá en Fuente Yaguno. Son diferentes transportistas que han venido de diversas partes del país a dar su respaldo al hijo del presidente Chávez. Todas las acciones que ha venido emprendiendo en contra de la guerra económica que ha propiciado algunos sectores de la derecha venezolana, también vienen a manifestarle su apoyo por las elecciones del próximo 8 de diciembre. Asimismo, un apoyo rotundo a la ley habitante para otorgarle poderes especiales para que pueda ejercer y luchar contra la corrupción. Que tanto ha luchado el comandante de la revolución, Nicolás Maduro Moro. Un ambiente lleno de mucho entusiasmo, mucha alegría. A esta hora del mediodía, bajo inclemente sol capitalino, el presidente arriba a esta movilización que ha venido a rendir todas las acciones económicas que algunos sectores de la derecha pretenden para crear caos y robarse los aguinaldos del pueblo venezolano. El presidente de la República está acompañado por el ministro de Transporte Terrestre, Jaiman El Crudy, así como de las diversas directivas de todas las federaciones de transportistas de todo el país. Una transmisión a esta hora que realiza Venezolana de Televisión, junto con el sistema bolivariano de comunicación e información para toda Venezuela y para todo el mundo de lo que ocurre aquí en Venezuela. Esta masiva movilización, hay diferentes frentes bolivarianos en apoyo al presidente obrerista, al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para luchar contra esas acciones que ha venido emprendiendo contra las tiendas de electrodomésticos para vender a precios justos todo lo que son estos artefactos al pueblo venezolano y que los aguinaldos, esas utilidades que tanto lucharon para trabajarlas, para que los sectores empresariales pretendan robárselos a todo el pueblo venezolano. Asimismo, diversos grupos de gaitas amenizan a esta hora esta gran movilización en el centro de Caracas, una movilización que partió desde la plaza Morelos, recorrió la avenida Universidad y llegó finalmente hasta aquí, hasta Puente Yaguno. Transmitimos a esta hora en vivo y directo toda la alegría y todo lo que se vive acá en el centro de Caracas, en apoyo al presidente obrero transportista, quien comparte con su gremio. A esta hora vamos a escuchar parte del audio ambiente que se vive acá, justamente cuando son las 2 de la tarde, 2 y 4 minutos de la tarde. En este momento escuchemos parte de la intervención de los diferentes transportistas. La primera vez en el mundo tenemos un presidente transportista. Queremos decirle hoy al camarada Nicolás Maduro que lo felicitamos y que estamos con usted en las medidas que tomó contra la oligarquía, contra los empresarios ampliadores, enemigos de la revolución. Hoy nosotros somos víctimas de esa guerra económica, cuando los cauchos de 3 millones los subieron a 12, los lubricantes, los repuestos, todos hermanos. Por eso hoy para nosotros, Nicolás, el transporte está contigo hermano, eres un transportista. Hoy, desde aquí, le pedimos a los diputados, a todos los diputados que aprueben la ley habilitante, que es el instrumento que le va a permitir al presidente poner orden en la economía y meter tras la reja a todos los enemigos de la revolución que han atentado contra el pueblo, contra nosotros, los venezolanos y los transportistas que estamos aquí. Nicolás, hoy te pedimos, como el 27 de noviembre en el Poliado de Caracas, le pedimos a Chávez que nos diera 5 años de adecuación al carrito 5 puestos y Chávez nos lo dio, pasaron 5 y no se resolvió. Hoy, hoy te pedimos desde aquí, desde esta tribuna, la tribuna del pueblo, que con la ley habilitante hagas una enmienda y nos dé 5 años más para adecuarnos y que decrete la misión transporte. Las misiones que creó Chávez son las mejores y se juro que la misión transporte será una de esas camaradas y la renovación de todo el parque automotor venezolano, de manera especial el sector 5 puestos en Venezuela, camaradas. Lo dejo a ustedes con mi hermano, transportista, presidente y los enemigos que no se equivoquen que estamos aquí respaldando al comandante. Bueno, queridos compatriotas, compañeros y compañeras, yo quiero saludarlos a ustedes, transportistas, hombres y mujeres del transporte venezolano, a todos los hombres y mujeres del transporte venezolano. Voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión para que nos escuche el transporte nacional, el transporte que todos los días le presta el servicio religioso a nuestro pueblo de manera impecable. Me avisan entonces. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Estamos en este momento en cadena nacional de radio y televisión desde la calle de Caracas, desde la Caracas de Bolívar, Puente Yaguno aquí, punto histórico de la patria venezolana, de la nueva historia del siglo XXI. Aquí estamos. He venido a recibir las propuestas de esta marcha de trabajadores y trabajadoras del transporte nacional que ha venido a Caracas a respaldar las acciones económicas que he tomado a favor del pueblo. Quiero agradecerles a ustedes, compañeros transportistas, taxistas, autobuseros, trabajadores de las cooperativas, Juntas comunales del transporte, mototaxistas, los rapiditos, a todos ustedes que están aquí en esta calle, en esta avenida Ordaneta y a los transportistas que nos escuchan en el país les envío un abrazo de colega, de trabajador, de hombre del pueblo. Ustedes deciden si le entregamos la patria a la burguesía o la patria se mantiene con el pueblo al frente. Yo pido la máxima colaboración. Ustedes saben que tenemos desplegado a todos los ministros, ministras, gobernadores que trabajan, gobernadores patriotas en las calles. Tenemos desplegado toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ayer convoqué y desplegué a la Milicia Nacional Bolivariana y al Poder Popular para asegurar las inspecciones en paz. Yo le pido al pueblo que no caigamos en la ansiedad consumista, que no caigamos en la ansiedad que vayamos poco a poco, esos precios de esos productos se van a quedar para noviembre, para diciembre, para enero, para febrero, porque los hemos bajado para que se mantengan allí. Así que tengan confianza, fe, primera vez en la historia que se logra bajar los precios de manera progresiva ahora de casi todos los productos. porque lo que habían hecho era una vulgaridad, una vulgaridad. Yo les voy a decir la verdad. Yo no me imaginaba que esa era la situación. yo venía denunciando la guerra económica que se decidió desde Washington contra Venezuela. Los actores económicos de la guerra económica estén claros ustedes. Fede Cámaras, Conce Comercio y Benancham, la trilogía del mal económico que están por debajo, miren, como termitas del mal, comiéndose la economía del pueblo, coordinados con la embajada de Estados Unidos aquí, de manera directa, voy a mostrar pruebas en las próximas horas, en las próximas horas voy a mostrar pruebas de cómo desde la embajada gringa funcionarios coordinan para dañar la economía de Venezuela. Gracias a Dios, a las bendiciones que recibimos de nuestro Dios creador, gracias al pueblo, bueno, y a la decisión que tenemos, no han podido. Ellos decían octubre de colapso total. En octubre se va el ilegítimo, decían ellos. En octubre se va el chofer, el pata en el suelo. O sea, yo, en octubre, no hubo colapso total. Ahora dicen se va en noviembre. Mire, este presidente que está aquí, hombre del pueblo, hijo de Chávez, no se va ni en noviembre, ni en el 2014, ni en el 15, ni en el 16. Ustedes me eligieron hasta el 18 y ahí están en Miraflores, gobernando con el pueblo, gobernando para el pueblo. Ya basta ya que esa burguesía le haga daño al pueblo, le hacen daño al pueblo. hasta cuando yo he llamado a la reflexión nacional para que rectifiquen. Aquel que rectifique será bienvenido y bienvenida, pero aquel que se mantenga en la línea de la guerra económica, de la especulación y el robo al pueblo, le llegaremos con la ley, con la autoridad, y lo obligaremos a someterse a la ley y a bajar los precios. Yo quiero enviarle un mensaje desde aquí, aprovechar esta asamblea de calle con ustedes, mototaxistas, taxistas, transportistas, autobuseros, cooperativas, juntas comunales, del transporte, a todos los comerciantes pequeños, a los más pequeñitos, a los medianos, estén tranquilos. Yo he creado el Fondo Nacional de Compensación, Apoyo y Ayuda a los Comerciantes Pequeños. y si los mayoristas les han vendido a precios y los han robado a precios exorbitantes, eso también lo vamos a regularizar. Esos mayoristas ladrones que se le dieron los dólares baratos a 6.30 y hayan robado a los comerciantes de a pie al dueño de la pulpería, del abasto, de la tienda pequeña, tendrán que devolverle su dinero y yo con el Fondo de Compensación le garantizo apoyo a todos los comerciantes pequeños, a todos los comerciantes medianos. Pero aquí tiene que regularizarse, ya basta de robo, Venezuela tiene todo, 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 todo lo tenemos para tener un país sólido en la economía. Fíjense que este año a pesar de la guerra económica vamos a crecer la economía global, fíjense cómo hemos defendido el salario de los trabajadores este año, el empleo, fíjense todo lo que hemos invertido en gobierno de calle, en gobierno en la calle para mejorar las condiciones de la educación, de la vida del pueblo, fíjense todo lo que hemos invertido en Gran Misión Vivienda Venezuela, 88 mil millones de bolívares sólo este año. Hemos incrementado las inversiones en bolívares a niveles nunca antes conocidos en los años anteriores, en vivienda, en alimentación, si fuera por la burguesía en Venezuela hubiera en este momento una hambruna porque ellos le escondieron los productos y porque ustedes consiguen los productos todavía en Mercal, en Pedeval por la inversión que ha hecho el gobierno revolucionario. Ustedes han pasado hambre este año ellos querían una hambruna en Venezuela esta burguesía perversa amarilla. Así hemos entregado 33 mil millones de dólares 30, 40% más de lo que una economía como la venezolana necesita. no tienen razones económicas. Compañeros escuchen estos datos para que ustedes los divulgan en la calle al pueblo a su familia. Hemos invertido en Bolívares 80% más que el año pasado en programas de vialidad de transporte de salud de educación de alimentación. Hemos invertido en dólares 30% más que el año pasado ahora hemos estado sometidos a una guerra económica. Allí está la respuesta. Si usted quiere buscar la respuesta de por qué esta distorsión inducida, de por qué esta inflación inducida, de por qué esta inflación falsa es por una guerra económica de los burgueses, de los parásitos para acabar con la revolución bolivariana para ponerle la mano a la riqueza de la patria. Alerta, alerta a la conciencia nacional, alerta a los humildes, alerta al pueblo, alerta a las mujeres, alerta a la clase obrera, alerta a los estudiantes, alerta a todo el pueblo, pues, a la calle, vamos a la calle, a garantizar la paz y la estabilidad, a garantizar la vida de nuestro pueblo, que nadie se quede callado, que nadie calle frente a la injusticia, y mientras tanto, así, como ustedes han venido a traer este respaldo, se han movilizado, han estado cinco horas bajo el sol, en la calle, cantando, bailando, bailando gaita, con esta Navidad renovada que hemos traído a noviembre, bueno, preparémonos para tener un fin de año 2013 feliz, en familia, prosperando y preparándonos para un 2014 de trabajo, de crecimiento, de felicidad social para nuestro pueblo, que viva el pueblo de Venezuela, que vivan los transportistas, que viva la ofensiva económica, hasta la victoria siempre, Chávez vive, Chávez vive y vive, muchas gracias compatriota, vamos a la victoria, vamos a la victoria, vamos con el pueblo, buenas tardes a todos, que siga la lucha, que siga la pelea, que siga la victoria. muchas gracias a todos, hasta pronto. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. de Venezuela. de Venezuela. ¡Viva la ofensiva! ¡Viva la ofensiva! ¡Viva la ofensiva! ¡Viva la ofensiva! de la República, Nicolás Maduro, en la cual ha hecho importantes anuncios al sector transportista del país. Ha pedido al ministro de Transporte, Jaiman, el Trudy, que convoque para el día de mañana en la tarde a todo el sector de autopartistas nacionales, todo ello con el objetivo de regularizar los presos y de que exista abastecimiento a todo el sector transporte del país. También pidió que en 72 horas se regularicen todos estos precios al beneficio de los transportistas. Ha decidido crear a petición de todo este gremio, de todo este sector que ha venido a ser su petitorio, la misión Transporte. Ha pedido conciencia, decisión y participación con dedicación para poder entender este plan progresivo que lleva a cabo en contra de la guerra económica. Es nuestro aporte a esta hora desde aquí, desde Puente Yaguno, y con ello nosotros despedimos esta transmisión para todo el sistema bolivariano de comunicación e información y venezolana de televisión. Adelante. Bien, nuestro compañero Ronald Moreno desde Puente Yaguno, donde más de 15 mil transportistas procedentes de diversas partes del país decidieron hacer esta marcha para apoyar las acciones emprendidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, contra lo que ha sido esta guerra económica.